Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén pasando un día Marvel que estupendo. El día de hoy les traigo lo que es un mini haul. Creo que sí que es mini haul. O sea, si será algo rápido porque ya, o sea, sí. Vamos a hacer el mini haul. Y este maquillaje lo estarán viendo el día domingo. No domingo, que digo. El día viernes estarán viendo este maquillaje que me ha sorprendido para bien lo que he estado utilizando. En realidad me ha estado encantando la mayoría de las cosas que he estado utilizando. Y también les doy un poco estilo de chima, o sea, ahí dándoles el chisme de los productos que están muy bien también de drugstore, de parafarmacias, que a mí no me han ido muy bien, pero que yo puedo creer que a ti te puedan ir muy bien por tu color de piel. Así que sin más, vámonos con la intro. Bueno, el primero que les quiero enseñar es este de Ores Eye. Ores Eye es una marca sueca. Como saben, estoy haciendo un pedido anteriormente que aún no utilizaba las paletas, pero sé que tienen una pigmentación divina. Y esta es una de ellas. Esta es la Saga of Freya, que la verdad es súper linda. Y me gustan todos los colores que vienen en ella. Y honestamente, he estado viendo reseñas de esta marca sueca. Y me ha estado gustando mucho lo que he estado viendo. Y esta es la otra que he compré anteriormente, que es la de... La que se llama Hela, que es de Ores Eye con Angelica. Angelica es una chica sueca que vive ahora en Estados Unidos, que también es creadora de contenidos. Y bueno, esta chica no puedo amarla más por este color. O sea, esta historia de color que ha creado con verdes. Ustedes saben cómo me encantan los verdes. Y la verdad, esta paleta se ve preciosa. Es To Die For. Y así que estuve haciendo otro pedido en Ores Eye. Como pueden apreciar, viene súper bien. Viene con un seal aquí, que ya lo he quitado. Y viene lo que es la última colección que han sacado ellos. Que es... Creo que esta es la Soulmate 2. Y es súper bien. Estuvieron poniendo ellos un espejito, que es súper lindo. Súper agradecido por el espejito. Y aquí lo que viene es que también me pusieron. Y estoy súper encantado con eso. Otro espejo. Que estaré dejando lo que es la página web. Porque los pedidos a que España llegan súper rápido. Y no pagamos aduanas. O sea, que es lo más importante. Y este es el... ¡Muy, está bien! El espejo es ideal. O sea, vienen dos lados. El que es más como... ¡Wow! Que me veo todos los poros. ¡Ay! Y este es el lado. Está súper lindo. Está súper genial. Este espejito me vendrá muy bien. Además, es pequeñito. Y viene lo que es un iluminador. Que viene todo sellado. Y no sé si abrirlo ya. Bueno, sí. Para luego se llama Hot. O sea, vamos a abrirlo. Yo una vez abierto. Es así. Este es un blush. No es un iluminador. Creo que es un blush. Lo que estoy comprando. Me creo que me compré el color anaranjado. De la colección. De la colección. Y vamos a ver si sales. Girl. Vamos a salir o no. Me costó un mundo sacarlo. Pero miren este empaque. ¡Qué fantasía! Girl. No puedo con mi vida. O sea, qué divina. El empaque es precioso. Y este. ¡Uh! ¡Uh! Y este es el color. Ok. ¡Cómo chulo! No lo voy a estar tocando. O sea, quiero hacerlo como primera impresión. Pero se ve súper lindo, la verdad. Me gusta esta marca porque venía este papel de burbujas. Pero venía otro papel y otro papel. Y viene súper bien cuidado todo, la verdad. Y viene aquí a España a través de Correos España. Y la verdad es muy fácil. A mí me llegan de una semana y media. Está acá. Y como les digo, viene sellado. Porque esto está sellado. Y vamos a estarla abriendo. Y es así como se presenta la paleta. Viene con lo que es su pestañita para poderla sacar. Y esta es la historia de color. Yo la estuve viendo online y me quedé. Girl. Esto es precioso. Viene el plástico. Vamos a ver. Estás interferiendo. Girl. Y ahí está la historia de color preciosa. O sea, icónica. Icónica. Solo voy a decir icónica porque me gusta. Y se nota de buena calidad lo que es el empaque manas. O sea, que esta la estaremos poniendo a prueba muy pronto. También me gustaría saber por parte de vosotros qué les gustaría ver primero. Y como ya les he dicho anteriormente, también estamos de sorteo. Así que ya sabéis, participa. Perfecto. Seguiríamos con lo que he estado comprando en Primor. Y en Primor estuve comprando este champú porque se lo vi a todas mis amigas que hacían lo de la caja de Primor. Se lo estuve viendo al tocador de Gessa. Se lo estuve viendo también a Alexandra Inspieto. Se lo estuve viendo también a Lea Wilmore. Se lo estuve viendo también al rincón de Tiara. Creo que se llama Tiara y su rincón. Estoy viéndole también este y dije, mira, lo voy a comprar. Porque al final costaba un euro con setenta y cinco. Y la verdad, el olor es fantasía pura. O sea, que tengo muchas ganas de utilizarlo. Seguidamente, no sé por las prisas o por qué, me compré dos Clean ID Eye Draws de Catrice. Esto he escuchado muy malas reseñas. O sea, no sé. Dicen que no va muy bien, que no es muy cubriente, que la verdad no les gusta mucho. Yo la estaré poniendo a prueba y ya les estaré comentando mi opinión. Pero ya saben más o menos mi opinión sobre lo que es los productos de gama para farmacia o más low cost. La verdad, me cuestan un poco porque no hay de mi tono. Entonces, me cuesta más utilizar ese tipo de productos. Pero bueno, en fin. Seguimos con lo siguiente. Estuve comprándome este colorete de Wet n Wild. Que estaba por un euro. Dije, mira, me lo compro. Este es en el color Mellow Wine. Y también estuve comprándome este bronzer de Lovely. Que se lo vi a Letty de My Crazy Makeup. Y le di esa subterna de la fría que dije, bueno, ese se viene para casa. Y hablando de My Crazy Makeup, también estuve comprando esta Halo Halo de Wet n Wild. Y la verdad es que, o sea, la quiero estar poniendo a prueba porque se la vi en su decluttering de blushes. Y me la quise comprar por el mismo motivo. También hablando de blushes, Berry Vegan de W7 han sacado estos blushes. Y quiero estarlos poniendo a prueba a ver qué tal. Yo de primeras lo veo aquí, chicas. Y bueno, es que esto viene sellado. Pero puedo hacer como al naranja de aquí. Y esto se ve bastante polvoriento. Pero súper bonito a la hora de difuminarse. O sea, tengo muchas ganas de utilizarlo. Estuve comprando también de Essence este colorete. Porque la verdad los bronzers sí que lo quise muy clarito. Esto se lo vi también a una reseña al tocador de GESA. Y este fue el color que me estuve cogiendo yo. Que es de los 101 Dálmatas. Está súper lindo. También este colorete. Y vamos a estarlo poniendo muy pronto a prueba en el canal. Y también de Berry Vegan estuve comprando lo que es la Cream Contour. Que son tanto como correctores en crema en general. Pero quiero ser utilizándolo para ponerme corrector. Precorregirme y hacerme el contorno. Seguro estará súper bien. Zeta Beauty. Que es la submarca también que tienen los de Crash Cosmetics. Estuve comprándome este trío que se llama Creesome Biles. Y son estos los colores que vienen. Muy bonitos. Así que quiero estarlo poniendo a prueba. Porque a mí lo que fue el primer no me gustó mucho. Que venía así como el stick. Y las sombras líquidas sí que también son decentes para el precio. Seguidamente esponjas. Porque voy cortito de esponjas. Estas son de You Are The Princess. Que me costaron 2,99 euros. Y esta también es de You Are The Princess. Que es como una Marvel. Que me encanta muchísimo este tipo de esponja. Se me cayó. Sí. Y los blushes. Estuve comprándome este de los Simpsons de Revolution. Que realmente ya saben que me gusta mucho. Viene sellado. Pero es más o menos como puede ser el color del color. Es este color el que viene. Y lo vamos a estar poniendo a prueba. Ustedes saben que me gusta mucho su colorete de Revolution. Que este es el Super Dewy. Y la verdad sí no les digo que lo llevo más o menos por acá. Y utilizo bastantes coloretes. Y este me gusta bastante en general. Así que quiero estar viendo las comparativas. A ver qué tal. Si es la misma formulación. También estoy comprándome esta paletita de Technique. Yo sé que habían varias. Y había una en azul que la quise comprar. Pero estaba agotada. Hoy la estuve viendo en Maquiliaria. Y quizás me la compré. Y esta la verdad me ha estado gustando. La historia de color. Vamos a ver qué tal se comporta. Y ya para terminar con Primor. Estuve comprándome también este Summer Vice de Technique. Que lo quiero probar. Estoy súper intrigado por ese packaging. Y también los polvos sueltos. Gotta Glow de W7. Que dicen que es un poco clon de los de Laura Mercier. Y seguidamente también dos sticks en barra. Bueno sí. Stick en barra para los ojos. De lo que es Sisley. Este es en el color 3. A ver si me puedo hacer el swatch. Y ahí está el color número 3. Súper bonito. Que saben que me gusta mucho Sisley. Y agradezco mucho cuando me han enviado cositas. Pero también me gusta la marca. Y me gustaría probar lo que son sus productos de ojos. Y estoy también comprando el número 12. Que es un verde. O sea. Ya me conocéis. Y estoy comprándome este primer de Catrice. Que se lo vi a Alexander Despierto. Y me entró la hacia arriba. Y lo tuve que comprar. Y pues como ya acabé el True Skin. Me estuve comprando otro. Porque me gusta muchísimo esa formulación. Y este que es para una amiga. Ella ya sabe para quién es. Porque me dice que yo se los he gastado. Y estaba en mi tienda habitual de aquí de Primor. Y pues me lo estuve comprando el de W7. Que se lo voy a enviar a esa amiga. Y por último de tiendas Primor. Este de Lunar Beauty. Que la verdad me encantó lo que es el empaque. Y ustedes pueden encontrar todo de Lunar Beauty. De la marca de Manny M.O.E. O Manny M.O.E. La pueden encontrar en Primor. Que la venden. Venden sus paletas de rostro también. Y sus sombras. Que son una maravilla. Y he escuchado muy buenas críticas. De este lip gloss de la marca. Así que estoy muy ansioso de probar. Esto de la marca Mina. Que bueno. En general. Lo vamos a estar poniendo pronto. A prueba. Porque estos son los nuevos colores. Que ha sacado la marca. Que son para los ojos. Y tengo estas cuatro tonalidades. Y también han sacado como novedad. Un blush. Que es para. Sí creo que es un blush. En general. Y me han enviado este. El 318. Muchas gracias a los de Mina. Y estuve en el primar. Y en el primar me compré esta camisa. Como pueden ver. O sea. Me costó. Un euro con cincuenta. O sea. Que me encantó comprarla. Y estuve comprándome. Estas esponjas de Harry Potter. Que vienen todas las casas. Bueno. Las cuatro casas principales de Harry Potter. Y me ha estado gustando muchísimo. Esto costó 5 euros. Y. Que ganas de utilizarla la verdad. O las dejo de decoración. Estoy todavía un poco indeciso. Ahora. Cuatro productitos muy rápidos. De la marca. Bueno. De Full Beauty. Que estuve comprando. Estuve comprándome este stick contour. De la marca Westman Atelier. Que. Lo estuve viendo a un make up artist. Y. Me llamó la atención. Y me lo estuve comprando. Y es este. El color. Es de la tonalidad. Soufflé. Y me gusta mucho. Como se cierra. Y ya lo vamos a estar tomando a prueba. Se lo vi a Kindash. Y. Bueno. Por eso lo compré. En realidad. Porque es que me encanta como maquilla ese hombre. Y también lo que estuve comprando. En lo que es. Cool Beauty. Fue el Super Goop. Glow Screen. Este es un protector solar. Me encanta. El que estoy utilizando. Porque me vino una mini talla. Y me tuve que comprar una talla grande. Porque me fascinó. Como me deja la piel. Esos días que no quiero utilizar maquillaje. Pero quiero un poco de tinte. En lo que es. Mi piel. Pues me pondré este. Y les iré comentando que tal. Y otras cosas que estuve comprando. Es de la marca. Lees. L-Y-S. No Yves Saint Laurent. Sino que L-Y-S. Que es una marca. Que se encuentra. En Estados Unidos. Pero o sea. Que la encontré aquí. En Cool Beauty. Esta es una marca. Muy buena de precio. Creo que la base me costó. Alrededor de quince euros. Y lo que es. El colorete en crema. Me costó diecisiete. O sea. Es una marca súper buena. Y es una chica de color. La fundadora de la misma. Y me gusta muchísimo. Quiero probar también. Lo que es su contorno. En crema. Pero aún no ha llegado aquí a Europa. Pero está dando mucho bombo. Y la verdad. Quiero estar probando. Todos estos productos de Liss. Y comentarles que tal. Y este es un lip oil. De lo que es la marca. La Lins. Que viene así. Súper bonito. Ya saben que de lips oil. Estoy utilizando varios. Y a lo mejor. Bueno. Voy a estar utilizando este. Y voy a estar poniendo. Un giveaway futuro. Porque ahorita estamos en. Un giveaway presente. Y en un giveaway futuro. A lo mejor estaré poniendo. Uno de los oils de labios. Porque tengo bastantes. Y eso ha sido en general. Lo que he comprado en Cool Beauty. Por lo que es ese. Eso es lo que he comprado en Cool Beauty. Y ahora nos diríamos. Por lo que he estado comprando en Sephora. Sephora. Son poquitas cosas. Me estuve comprando. Los otras dos tonalidades. De los lip stain. La verdad. Es que me ha encantado la formulación. Estoy enamorado. De la formulación. De estos labiales. Y ya tengo los cuatro en general. Y estaré haciendo un reel. Para que me puedan estar viendo. En un reel. Para que puedan. Para ustedes que les quiera el color. Porque realmente. Son una fantasía. También me estuve comprando. En rebajas. Esta paleta de Natasha Denona. Que es la Glam Face Palette. Ah. Súper linda. Ya lo he utilizado. Muy bonita. O sea. Me ha estado gustando. Lo que es el colorete. Y lo que es también. El iluminador. Y la historia del color. También es bastante básica. La encuentro muy bonita. Para viaje. Lo único que me falta. Aquí sería un broseador. Pero realmente. Es una paleta muy bonita. Y ahora tengo la tonalidad light. Ahora bien. El iluminador. Trae partículas. Si me gustan las partículas. Este iluminador. No es para ti mamá. Otro de Clarins. Que es el Natural Lip Perfector. Este sí que lo estaré utilizando. Porque he escuchado. Buenísimas reseñas de ellos. Y este es en el color 18. Y quiero estarlo probando. Todo esto que llevo en los labios. Y un. Viene así. Y también. Les comento. Desde ahora. Que los de Tarte. Se pusieron en contacto conmigo. Y me van a. Con los labiales. Que hacen que se. Hinchin un poquito los labios. Estoy deseando que me llegue ese pedido. Seguidamente. Me llegó este de Dior. Pero me llegó rota. Me llegó así. Está rota. Ya lo pueden ver. Intenté rescatarlo. Es más. Les voy a hacer como un swatch. Que sería así. El colorcito. Y es de los que tengo el rosa. Y yo quería el naranja. El paquete me vino. E inmediatamente. Me puse en contacto. Con lo que fue. Sephora. Atención al cliente. Que fueron un amor. Nada que ver. Con el Sephora de mi ciudad. Que son un poco bordes. Vamos a decir. Lo siguiente. Y les estuve comentando. Que me llegó así roto. Les mandé una fotografía. Y enseguida. Me enviaron. Una reposición. O sea. Que se los agradezco muchísimo. A los del Sephora. En ese aspecto. Porque me han enviado. La reposición. De lo que es. El colorete. Que sería. Este de aquí. Como pueden estarlo apreciando. Yo tengo el rosa. Que me miraba. Muy rosita. Pero luego quedaba. Un poco morado. En la piel. Me encantó. Y dije. Mira. Me voy a comprar este rosicuo. Que es la tonalidad coral. Y ahora. Pues mira. Tengo estos así. Y ya para acabar. Este también me lo estoy comprando. En rebajas. Es de Ilia. Estoy viendo el directo. Que había hecho. My Crazy Makeup. Y Ratolina. Y se lo vi. Como se lo estaba poniendo Letty. Y digo. Mira. Lo estaré probando. La verdad. Porque. Vamos a darle una oportunidad más. A esta marca de Ilia. Porque no me terminó de gustar. Lo que fue su corrector. Pero vamos a ver. Qué tal funciona. Tengo coloretes. Que bueno. Pronto tendré que hacer otra viva. Es que. Eduardo. Girl. Total. Yo estoy comprándome. Este de Kat Von D. Ya que. KVD. Sorry. He dicho Kat Von D. Pero es KVD. Y estoy comprándome. Esta tonalidad. Que es la. 20 Dualty. Creo que se llama. Y es así. Y es así como viene el empaque. Que ganas de probarlo. Porque al principio. El procedador. Estaba como que. No me gusta. Yo ahora siempre lo tengo aquí atrás. Es más. Aquí está. O sea. Es que me gusta muchísimo. Este. O sea. Esto es un favorito del mes. Porque me gustó mucho. Así que vamos a ver. Qué tal. El iluminador. El iluminador. El colorete. En general. Y también. Estuve comprándome. Una de las. Sombras. En crema. De Too Faced. Que esta. Pues cuando la vi. En la web. Dije. A lo mejor me servirá para. Ponérmelo en el ojo. Y tal cual. Pero creo que es un pelín oscura. Pero también la debemos funcionar. Porque aunque se vea. Si es que es oscura. Es oscura. Pero la vamos a poner a prueba. A ver qué tal. Porque la verdad. Se ve súper bien. Se ve también. De que es bastante pigmentada. Y que se disumina muy bien. Como pueden apreciar ahí. Y tengo muchas ganas. De estarla probando. Yo creo que me equivoqué. Con los colores. Y voy a estar intentando comprarme otra. Porque ahorita quiero hacer unas compritas. De algunas cosas. De Danesa Merit. Pero bueno. Ah. Y este labial. Que estuve pues. Recibiendo. De la marca. Yves Cydoran. Que me enviaron esto. Su base. Y me enviaron también. Lo que es un browser. Que lo tengo allá. Y no quiero que se haga muy largo. El video. Pero este es la tonalidad. Es que siempre me las envían muy claritas. Creo yo. Este pero bueno. Todo lo que viene regalado. Pues mira yo no le busco al lado. Este es el color MN9. Y vamos a estarla probando. Creo que esta es de su nueva línea. Y trae un 30% de SPF. Y este es uno de los labiales. Que no es el más nuevo. Pero digamos que es uno de los más nuevos. En general. Porque es un glow. Los que tengo yo son como los velvet. Que son más velvet. Y este es un glow mate. Vamos a ver que tal estarán funcionando estos productos. Se me olvidaba que de Primor también. La It Nude Glow. Que se la vamos a estar probando también muy pronto. Lo siento. Bueno chico tienes. Y eso ha sido todo lo que he estado comprando. Espero te haya gustado este mini haul. Que creo que también se hará un poco largo. Pero coméntame que te gustaría ver de primero en el canal. Y yo encantado hago la reseña. y como te he dicho, suscríbete en el canal, ponme un comentario regálame un me gusta y participa en el sorteo, que estamos sorteando dos bolsos llenos de productos de maquillaje y skin care, así que te dejo aquí mis redes sociales y el vídeo donde se encuentran las reglas del mismo sin más, espero que tengas un día precioso y absolutamente divino adiós